hola mi gente bienvenidos a fusión comida salvadoreña mi nombre es jasmine una de las recetas caseras más populares de la comida salvadoreña es el arroz frito con tomate y en este vídeo te mostraré cómo hacer un arroz frito que no te quede más soso y cómo hacer la rosca de arroz frito para hacer este arroz frito con tomate necesito un tomate bien maduro cebolla y ajo el ajo siempre le da buen sabor al arroz picamos la cebolla y el tomate que usemos tiene que ser bien maduro y jugoso para que nos quede este arroz de un color bien hermoso y para que este arroz no te quede pegajoso es importante freír primero el ajo la cebolla y el tomate con este paso vamos a reducir el agua de los vegetales y mientras freímos el tomate vamos a lavar el arroz hasta que el agua salca clara esta taza de arroz la enjuague tres veces ahora sí ya el agua ya está mucho más clara lo dejamos reposar en un colador para sacar el exceso de agua ahora vamos a dorar el arroz y miren como el arroz absorbe el color rojo del tomate y sin usar pasta de tomate para una taza de arroz agregamos dos tazas de agua una cucharadita de concentrado de pollo le va a dar un gran sabor hervimos este arroz a fuego alto cuando se ha consumido el 70% del agua lo tapamos el arroz y lo cocemos a fuego lento hasta que se ha consumido completamente el agua lo dejamos reposar unos cinco minutos antes de moverlo y este es el secreto para que este arroz frito con tomate te quede suelto y esponjoso ahora vamos a pasar a hacer la rosca de arroz frito miren qué sabroso está este arrocito para comer así suelto con crema y queso amigos si este vídeo te ha parecido interesante regálame una manita para arriba porque de esa manera la plataforma de youtube nos recomienda con muchas más personas suscríbete a este canal recuerda que las suscripciones son gratis presionamos un poquito el arroz para que la rosca no se nos vaya a desmoronar ahora quiero que vean la hermosa rosca de arroz frito con tomate que hemos hecho está súper sabrosa y súper bonita así presentada de esta manera espero que lo disfruten en casa y nos encontramos hasta la próxima semana y recuerda que nuestro señor jesucristo está esperando por ti